¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de YouTube. El día de hoy les traigo el unboxing, review y prueba de esta bocina inalámbrica de la marca GGMM modelo 3M que nos mandaron nuestros amigos de Gearbest.com. Sin duda, una de las mejores bocinas inalámbricas del mercado. Así que sin más, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Su manual completamente a color en inglés y en varios idiomas. Contiene también su cable de corriente, un cable auxiliar de 3.5 milímetros y su eliminador de voltaje. Antes de pasar a ver sus características generales amigos, muchos de ustedes me dirán, oye multipepelón, ¿por qué nos traes este producto? Si este canal es más enfocado hacia accesorios de carros o hacia el car audio en general. Bueno amigos, este producto se los quiero traer principalmente por dos cosas. La primera es que me encantó esta bocina y la segunda es que si somos amantes del car audio o si nos gusta el car audio, pues principalmente es por la música amigos. Ya que no conozco a ninguna persona que no le guste la música y lamentablemente no siempre podemos estar escuchando música dentro de nuestro automóvil. Por eso fue que yo decidí adquirir esta bocina y la verdad me encantó y bueno, quería compartírsela con ustedes. Así que ahora vamos a ver sus características generales. Primero que nada amigos, esta es una bocina que cuenta con Wi-Fi y Bluetooth 4.0. ¿Qué es lo que nos permite el hecho de que tenga Wi-Fi a otras en el mercado que no tienen? Pues bueno amigos, básicamente que podemos mandar la señal de música o poder reproducir música desde cualquier parte de nuestra casa, oficina, taller, etc. Ahora, algo que me gustó bastante y es algo que me gusta de todos los equipos o en algo que yo me busco bastante en los equipos. Primero que nada es que sean de una buena calidad, sobre todo en esto que son bocinas que tengan una buena calidad, fidelidad y potencia. Pero algo que es algo de lo que me gustó mucho es su diseño. Esta bocina cuenta con un diseño artesanal que combina desde madera. Es decir, toda la carcasa de esta bocina está hecha de madera y no como la mayoría de las que son actuales que son de plástico. Cuenta con aluminio cepillado en todo el frente como pueden ver y está forrada en cuero. Por la parte del frente nos vamos a encontrar con dos pequeños tweeters de cúpula. ¿A qué nos ayuda a que sea el tweeter de cúpula? Bueno amigos, a que el sonido tenga una mejor dispersión. En la parte de abajo nos vamos a encontrar con dos medios bajos de 3.5 pulgadas totalmente de Kevlar. Por la parte posterior, que más adelante se los voy a mostrar, cuenta con salida auxiliar. Y esta bocina tiene la peculiaridad de que cuenta con canales separados, es decir, izquierda y derecha. No vamos a escuchar siempre el mismo sonido de los dos lados de esta bocina. Esta bocina, amigos, es compatible con iOS, Android, Windows y Mac. Se puede controlar directamente también con su aplicación. Ya que vimos sus datos generales, amigos, ahora vamos a ver algunas de sus características muy importantes. Primero que nada, para mí esta bocina es una mezcla perfecta entre diseño y tecnología. Es decir, porque se escucha muy bien, tiene componentes muy buenos y tiene tecnología de última generación. Combinada con un excelente diseño que fue algo de lo que más a mí me agradó. Como se los comento, amigos, esta bocina es totalmente hecha a mano. Al final de este video les voy a dejar un video en el que se ve el proceso de fabricación de la misma. Su cuerpo, como se los decía, es totalmente de madera. ¿A qué nos ayuda la madera? Como saben, la madera es uno de los mejores materiales acústicos que contamos actualmente. Como podrán ver, amigos, en la parte del frente encontramos la cara de aluminio cepillado en color gris oxford. Que en combinación con el color negro le da una excelente combinación y contraste. Esta bocina, amigos, también la vamos a poder encontrar de diferentes colores. Hay rojo, color camel, negra, etc. Algo que, como se los comentaba, las bocinas que tiene integradas son de excelente calidad. Cuenta con dos tweeters y dos medios bajos que cuentan o juntos tienen una frecuencia de respuesta que va desde los 80 Hz hasta los 20 kHz. Ahora vamos a verla más de cerca. Como ven, amigos, y como se los había platicado, el diseño, sin duda alguna, es la cereza de esta bocina. Todo está perfectamente forrado. El aluminio no cuenta con ningún tipo de detalle. Los detalles son básicos para esta bocina. Si pueden ver, aquí se alcanzan a ver nuestras dos bocinas de Kevlar. Por la parte de arriba también no es la excepción. Encontramos con un botón que es el de encendido y con el que vamos a cambiar de modo de Bluetooth, Wi-Fi. Y la perilla o del volumen también es de aluminio. Y también, vean el color, qué bonito es. Y este pequeño círculo que ven aquí, ahorita no lo están viendo, pero también se ilumina, depende de la función que tengamos. Es decir, si la tenemos en modo Bluetooth, va a prender de un color. Si la tenemos en modo Wi-Fi, va a prender de otro. Y si la tenemos en modo auxiliar, va a prender de otro. Vamos a verla por la parte posterior. Y bueno amigos, como pueden ver, excelente calidad en todos los terminados. No tiene absolutamente ni un solo detalle. Tenemos con el botón de Reset, encontramos aquí el orificio donde se enchufa a la corriente eléctrica. La entrada para el auxiliar de 3.5 milímetros. Y dos salidas de aire que nos van a garantizar un excelente sonido. Ahora sin más, vamos a probarla. Vamos a probarla. Así de fácil amigos, fue vincular ya nuestra bocina con nuestra tableta. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña prueba de audio. Les recuerdo que la cámara no está diseñada para captar el audio, pero también les recuerdo que las canciones que vamos a poner solamente las vamos a dejar unos pocos segundos. Esto para evitar los derechos de autor que en YouTube son muy estrictos. Así que comenzamos. Aquí estoy. Aquí estoy. Entre el amor y el olvido. Entre... La verdad amigos este es un producto que me encantó, me fascinó Me gusta mucho como es que se escucha realmente Yo he tenido ya bocinas de este tipo por ejemplo de la marca Bose o Bose Y esta bocina es una excelente opción precio-beneficio Su precio ronda los $3,500 pesos depende de donde lo compren De igual forma yo aquí en la descripción les voy a dejar el link de donde yo adquirí esta bocina Sin lugar a dudas y personalmente se la recomiendo si es que están buscando algo por el estilo Si ustedes quieren esta bocina es ideal para ambientar lo que es una habitación, una sala sin problema alguno Además como se los digo su estética la verdad es impecable Y ahora antes de terminar solamente les voy a dejar un pequeño video de como es que fabrican esta bocina Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!